Chico, ¿yo cuándo juego? Vos quedate acá y esperá. Yo le hablo al capitán del equipo. El partido pasado lo organiza el capitán. Escuchame. ¿Ves el día que está a tu izquierda? Mi papá me obligó a invitarle. Escuchame, te pides un tronco. No lo pongas ni ahí. Lo vamos a jugar. Bueno, capitán, estuvimos hablando. Vos te rías en el medio. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Curá, loco! ¡Cuidado! ¿Te mato? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, nada Me la hago y vuelvo ¿Querés jugar hasta que vuelva, Sebas? Dale Sí ¡Vamos, dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Dana! ¡Dana! ¡Oh! ¡Bien, che! ¿Cómo te llamabas, Gus? Lucas Vamos, Lucas, seguí así Che, ¿quién es un novito? No sé, José Sarcó, como gusta que me pasen así Ya le voy a enseñar a no ser Maradona Leca a los tobillos Esperá, esperá un poquito Pero viene la de la otra categoría Dale, si vamos empatados, el que mete el gol gana Total, con Lucas enseguida lo despachamos Sí, lo despachamos, salí, Lucas, ¿crees? Esperá, Lucas, jugó casi todo el partido Dejalo que lo termine Pero... Claro Vamos, quoi? ¡Viva! ¡Viva! ¡Chau, chau!